lo prometido es deuda señores nos encontramos con julio borbón un placer tenerte en nuestro espacio dime cómo te sientes la verdad es que ha tenido un gran torneo y la gente está en expectativa contigo todo el tiempo cuando va a batia nada contento estar aquí de nuevo en el trago si va obviamente un lugar que le tengo bastante aprecio especialmente a la fanaticada que cuando yo una etapa bien importante de mi carrera empezando y nada contento de estar más que nada en salud y jugando béisbol todavía la fecha julio al principio cuando firmaste todo el mundo las cinco herramientas el prospectazo todo el mundo detrás de ti hubo un tiempo como a cada jugador le pasa que estuviste muy por debajo pero hemos visto renacer a un julio borbón que nos tiene contento a todos porque es el borbón que queríamos ver en el terreno de juego que tienes que decirnos acerca de eso nada el trabajo la disciplina y la experiencia son de las cosas que han sido clave para mí hoy día ya que uno lo va adquiriendo con el tiempo hay cosas que obviamente al principio de mi carrera fueron todas en base simplemente al talento uno va adquiriendo con el tiempo y viviendo experiencias que van ayudando a uno para aprender y madurar a lo que es hacerse no solamente mejor persona pero pelotero definitivamente que es algo que muchas personas siguen y lo he ido entendiendo me he ido acoplando lo que un julio borbón ya obviamente con casi 12 años de pelota y me siento bastante contento desde el desempeño hoy día y en la situación que encontramos obviamente jugando una buena pelota en el invierno es algo que definitivamente da mucho que decir hablando de eso antes hace muchos años atrás solamente se mencionaba águilas y tigres definitivamente el béisbol ha ido cambiando los equipos los seis equipos de la pelota dominicana desde que empieza hay una expectativa y durante toda la temporada muerta también porque se mantienen en constante movimiento en específico en esta temporada como tú lo decías los tigres de licee jugando una muy buena pelota pasaron por un momento difícil en algún momento pero están ahí y todo el mundo decía yo estoy de la que digo me acusan de liceísta siempre cuidado con los tigres si los tigres se venden va a haber problemas que se habló en ese momento como estuvo los ánimos de los muchachos desmayaron en algún momento eso no es lo que se ha visto en el terreno de juego no definitivamente los ánimos siempre tuvieron en alto y como como toda temporada béisbol obviamente uno pasa por su alta y baja y se mantiene unido más que nada el equipo en esa etapa que fue lo que hicimos apoyándonos en armonía y con una buena actitud creo que todo eso nos llevó a pesar de que entramos como como dicen de hache pista pudimos tener un buen desempeño en lo que fue la nueva etapa del round robin y nada obviamente nada está decidido a la fecha nos encontramos ahí con la frente en alto un buen juego que tuvimos anoche que fue bien batallado son de los juegos que mucha gente sabe que lo que deben lo que se espera de los juegos de lice y águila y es una buena pelota para mí más que nada de un honor y me siento bastante orgulloso de pertenecer a una pelota tan tan exigente y tan buena porque uno la disfruta definitivamente son pocas las cosas en las que uno se encuentra haciendo que que siempre quiso hacer que una pelota y a ese nivel ustedes siempre juegan duro pero yo sé que hay un sentimiento especial cuando se enfrentan águilas y tigres por él por el mismo la misma emoción que inyectan los fanáticos y nadie con ahí con los campeonatos que soy yo no que eres tú sin embargo ya están ahí de tú a tú que debemos esperar en los partidos que restan ya para decidir quién va a la serie final bueno quedan no quedan una cuenta de unos cuantos juegos de los restantes contra las águilas y mucha gente menos que eso no es sorpresa que los juegos pasen de esa manera simplemente es como tú dices creo que esa energía que los fanáticos inyectan que una gran fanática de las águilas de lice y son un sombra indicada que a lo mismo pero no entran bastante en el juego y nos motivan mucho más y uno se siente bastante contento de jugar una pelota así porque es una pelota buena y obviamente todos conocemos el historial y lo que la pelota de las águilas de lice y que son dos franquicias que tienen mucha historia y de bastante éxito y simplemente es algo de competitividad que traemos al terreno y damos 100% finalmente volvón de pasar los tigres del liste a una serie final van a contar con volvón el resto de la temporada hasta el último juez definitivamente esa esa es la meta eso es el plan hasta la fecha de hoy obviamente no creo que nadie vaya nada vaya a cambiar simplemente voy a estar aquí dando el 100% y jugando béisbol plan de ir a la serie del caribe gane quien gane en la final sólo que si van los tigres y ganan los tigres hoy estaría dispuesto a la pregunta del millón está muy buena está para decirte la verdad yo la tengo en veremos porque de verdad que me gustaría pero son cosas que estoy esperando tomar decisiones con la familia porque este año ha sido un año de muchos sacrificios para ellos y he tenido un año de que tuve una niña ya que cumplió un año y tengo un tiempo que no lo veo entonces tengo que hablar con ello a ver a ver en la situación que nos encontramos en términos del trabajo para 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 primavera que requieren sí sí para la fecha de firmado y eso sea hay un sinnúmero de elementos que tendría que tomar en conciliación pero de que me gustaría definitivamente lo tuviese bien bien presente para para que si se representara la oportunidad y todavía tuviera y yo lo hiciera yo te despedí pero no me puedo ir sin esta pregunta posibilidades de firma no importa si es eeuu corea japón estás abierto a todos los mercados si no importa obviamente ya la tapa que me encuentro es disponible y muy buena salud y con mucha plata que dar así que simplemente esperando una oportunidad para para dar el 100% muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro espacio y muy contenta de la gran temporada que estás teniendo gracias gracias nosotros continuamos muchísimas gracias gracias